Hola PQBers, el día de hoy tenemos el Jumbo Prisma 1 de Oscar y MF8 Un cubo bastante interesante, así que vamos Y bueno, vamos a empezar El cubo de hoy día es el Jumbo Prisma de MF8 Este es en forma de pirámide, un prisma piramidal Viene en esta bolsita para que no de entre polvo A primera vista es una pirámide desde aquí, pero desde aquí es un rectángulo o cuadrado Cuadrado me parece Como ya se puede apreciar es un prisma triangular A simple vista por los colores pareciera que girara de esta forma, pero gira así En torno a las esquinas, en torno a las seis esquinas que tiene el cubo Y aquí abajo también A simple vista algo que me confundió fue que Este medio círculo pareciera que puede girar Si uno lo llegara a unir o algo así Con las demás Pensé que se iban a girar Pero estos dos de aquí es una pieza indivisible, cada una de estas tres No sé si se llega a apreciar bien en la cámara Pero no tiene división esta pieza de aquí Por lo que no hay corte, no hay como girarlo No sabría con que otro cubo compararlo Ya que no se parece a algún otro cubo que yo haya probado Por el giro pareciera un dino por las esquinas Pero solamente tiene seis ejes de giro Como un cubo clásico 3x3 Pero no le encuentro manera de como alinear los giros uno con otro Se deforma, se deforma bastante Por ejemplo, una vez que hacemos esto Podemos seguir girando esta parte de aquí Y de ahí seguir girando, por ejemplo, acá Y espero no haberlo desarmado No, menos mal Si no hubiera pasado como el Puppet Cube Que hice tres giros y se desarmó todo El giro es suave, de hecho no se traba demasiado Pero si hay que alinearlo Ya que no tiene corte esquina No está pensado para eso tampoco Es de Oscar Diseñador Oscar me parece que es Y como ya vieron, marca MF8 Se ve interesante y complicado Si eres de los que les gustan los retos Cubos súper complicados Que tal vez muy poco sepan resolver Este puede ser un cubo bastante interesante para ti Por ejemplo, aquí se ve bastante Como se puede deformar Lo intentaría, pero no gracias Ya me quedo de experiencia con el Puppet Bueno, como ya mencioné Los cubos que no son para velocidad No siempre van a tener un giro súper suave Este sí está bastante bien, de hecho Pero siempre se puede mejorar un poco más Y para eso tenemos, por ejemplo El Spilluver Con una sola gota puede bastar Si el cubo está muy seco Aunque viene de fábrica Viene bastante lubricado Pero ya ves, una vez que se seque Y con el uso Tal vez sea necesario un par de gotitas Nos va a ayudar bastante eso Y bueno, para quienes les gusta este tipo de cubos Una gran noticia Que vamos a seguir trayendo Este tipo de cubos Que suenan así MF-8 con Oscar Lo que significa que va a ser un gran reto para todos Y bueno, espero que les haya gustado Bye Bueno, pues el video ahí tenemos El Prisma Jumble Pyramid Algo así ¡Suscríbete al canal!